Para desbloquear un número telefónico que usted ha bloqueado en el pasado simplemente van a ingresar aquí por el teléfono y aquí luego por los tres punticos y luego aquí por ajustes, ingresamos por ajustes y luego aquí está la opción bloquear números y aquí va a estar la lista de todos los que usted ya había bloqueado, simplemente lean en el menos y así se desbloquea, muy fácil y muy sencillo, suscríbete para más, comentarlo y muchas gracias.